¡Abrimos esta noche en el Festival Internacional del World, con Teo González de México! Muchas gracias. Yo digo, ¿por qué los seres humanos, sobre todo los hombres, tenemos suegras? Dichoso Adán, que no la tuvo. De veras, porque las suegras son como que algo que a veces estorba. Mi suegra me habla de usted, me dice, oiga usted, idiota, venga para acá. La verdad me llevo muy bien con ella, pero hay chistes de suegras, ¿no? De repente había un tipo que iba atrás de una carroza, de unas pompas fúnebres, hay una carroza, atrás caminando, un perro. Y una fila de personas, un gentío de gente, oiga usted. Como de tres cuadras, una fila, y ahí iban caminando. Y reconoció el que iba atrás de la carroza. Dijo, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quién se murió? Se murió mi suegra. Tu suegra. Y el perro ese, fue el que la mató. ¿La mató el perro? Dijo, sí. Ay, préstamelo. Pues fórmate. No, de veras, es que las suegras, si supieron el día que murió mi suegra, no saben ustedes, ¿eh? Mi suegra era una mujer así, así, de veras. Cuando viajamos en avión, siempre llegaba, le decía a la aeromoza, dijo, tenga mis dos boletos, señorita. Vine a acompañar, dijo, no vengo sola. ¿Y por qué dos boletos? Dijo, es que para caber. Dos boletos para sentarme, dijo. A ver, ¿cómo le hace, eh? Trae el 1A y el 27F. Imagínense los problemas que... No, el día que se murió, no podíamos enterrarla, no había caja para su medida. De veras. Un cajón donde guardan los tambores así de las bandas, pues ni en esas cabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dijeron, pues no queda otra cosa más que incinerarla. Pues incinérela. La incineraron una cajita así. Y dije, oiga, ¿eso es todo lo que quedó de mi suegra? Dijo, no, allá atrás tenemos nueve latas de manteca. Para completar los problemas, llegas a la casa, la señora se enoja, te tomas una copa y... ¿No te cansas de tomar, Rigoberto? Pues no, porque tomo sentado. ¿Y por qué llegas tan tarde? ¿No ves que con el alcohol los cuerpos se dilatan? Además son las once. Las once, seis y cinco. ¿Y qué seis, cinco? ¿No son once? Ay, las mujeres, de verdad. ¿No decía la señora? Ay, mi amor, las tiendas así donde hay ropa muy bonita. Ay, mira, mi amor, cómprame ese pantalón. Qué bonito el pantalón, mira, vieja, cómo te voy a comprar ese pantalón, mira, con lo gorda que estás, mira nomás. Se le ve bien a la maniquí porque está bonita, pero tú una gorda, pareces lavadora, pareces lavadora, lavadora, lavadora. ¿De rato se le pasa? Ay, mi amor, mira nomás, qué bonito vestido. Ay, cómprame esa falda, ese vestido. Mi amor, ¿cómo te lo voy a comprar? Si se le ve bonito a la maniquí porque está guapa, pero tú pareces lavadora, pareces lavadora, lavadora, lavadora. Ay, mi amor, unos pantalones, ahora mire ese. Ay, mi amor, entiéndelo, no te crees, pareces lavadora, lavadora, lavadora. Uy, enojada, con justa razón y con toda razón. En la noche el señor se puso así, mira, digo. Chinchualón, se tomó dos copitas y, mmm, mi amor, mmm, mi amor. ¿Qué quieres? Mmm, mmm. Dijo, ¿qué? ¿Quieres mololongo? ¿Quieres prender esta semejante lavadora para lavar méndigo trapito? Ay, lávalo a mano. ¿Cuándo se vengó la señora, no? Compadre, ¿qué pasó, compadre? Dice, acabo de comprar una lavadora neumática, hidráulica, electrónica y de protones. Ah, pues te felicito, compadre. Cómprate, una, dijo. No, yo soy feliz con mi lavadora de leña. ¿Lavadora de leña? Sí, hay lavadoras de leña, dijo. Sí, en la casa yo tengo mi lavadora de leña. En la noche le echo su tronquito y en la mañana hasta Giaco me prepara, fíjate. Del tipo ahí. ¿Por qué no se le quiere a la suegra, digo yo? ¿Ustedes quieren a su suegra? Está con su novio y dice, sí. Se nota que todavía no se casan, ¿verdad? Sí, sí. El matrimonio, las suegras. Pero ya no quiero platicar yo de suegra para que no me tenen problemas. Platicar de otras cosas, de los compadres. Los compadres que estaban formados en la Cruz Roja. Compadre, dijo. ¿Qué pasó, compadre? Compadre, ¿usted vende la sangre o la dona? Dijo, no, pues la sangre, compadre. Eso es para que le piensen un poquito, ¿no? Es como aquel, el día que pasaron a Pepito al pizarrón le dijeron, a ver, Pepito, anote. Se los dejo de tarea. Muchas gracias. Gracias.